del Estado, pasando por imperios y la forma moderna del Estado Nacional. Se ha considerado a los tratados como alternativas para terminar o incluso evitar la escalada de conflictos y más recientemente para implementar la cooperación entre Estados soberanos. Con el desarrollo de un mundo multipolar que empezó a configurarse en esta última década del siglo pasado y durante todo el inicio de este nuevo siglo, el sistema internacional se volvió cada vez más complejo y la inserción inteligente en el mundo resulta fundamental para un país como el nuestro. La Constitución del 2008 establece como principios de las relaciones internacionales el reconocimiento al derecho internacional como norma de conducta y la promoción y conformación de un orden global multipolar con la participación de bloques económicos y políticos regionales. El fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. Desde el 2005 entró en vigor para nuestro país la Convención de Bienes sobre el derecho de los tratados como marco de actuación de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos a nivel global con el apoyo del sistema de Naciones Unidas. Casa adentro, sin embargo, es necesario fortalecer el conocimiento integral de estos instrumentos en las instituciones públicas e impulsar su efectiva aplicación a nivel central y local aunque tengamos sistemas desmantelados. La Ley Orgánica de los Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales que hoy discutimos en este segundo debate pretende regular los recursos internos para la celebración de los tratados internacionales y conceptualizar los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional. En concordancia con la Convención de Viena, en el proyecto de ley que hoy debatimos, establece claramente la diferencia entre tratados definidos como instrumentos celebrados por escrito entre el Estado ecuatoriano y otros estados u organizaciones internacionales y por otra parte los acuerdos o convenios internacionales definidos como los instrumentos suscritos por algunas de las entidades que comprenden el sector público conforme a la Constitución de la República, con sus similares u otras instituciones de otros estados u organizaciones internacionales, dentro del marco de las competencias que bien establece la Constitución y la ley. Los manavitas, luego del terremoto del 2016, pudimos evidenciar la profunda sensibilidad de la comunidad internacional. Presta a movilizar un gran enorme contingente de ayuda humanitaria y aportar con el proceso de la reconstrucción, que difiere al día de hoy también con la intención que se pretende abrir el uso de los fondos de la reconstrucción para nuestras provincias como Manaví y Esmeraldas, citadas en anteriores intervenciones por nuestros compañeros. Así es que tenemos que tener claro que esta ayuda debe también implementarse a través de dichos instrumentos, sobre todo acuerdos y convenios internacionales. A pesar de la actitud diligente de la Cancillería y del Servicio Diplomático Ecuatoriano, las instituciones públicas a nivel central y descentralizados se vieron siempre limitadas en su capacidad de manejar estos tipos de instrumentos y reitero nuevamente el desmantelamiento de la institucionalidad. Este proyecto de ley expone con mayor claridad las reglas para facilitar la implementación de este tipo de acuerdos en un futuro. La inserción inteligente en el contexto global es un objetivo supremo de nuestra política exterior. La comunidad internacional nos requiere unidos y abiertos al mundo para caminar colectivamente hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, en el cual están inmersos todos, absolutamente todos los instrumentos, que también estamos incluidos el legislativo y el ejecutivo, que incluye el mayor instrumento también del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. Eso es que significa que nosotros debemos apoyar el proyecto de la Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos Institucionales Internacionales. Creemos que su aprobación, con todos los alcances correspondientes, permitirá implementar con mayor facilidad tratados y acuerdos para que en ese futuro se logre negociar el servicio consular y el servicio público ecuatoriano, pero siempre ubicando por delante los más elevados intereses de la República de nuestro país. Gracias por el uso de la palabra, señora Presidenta y compañeros, por mi provincia, por mi país. Participación del asambleísta por la provincia de Manaví, Captiuska, Miranda, quien ha argumentado las razones por las cuales es preciso que la Asamblea Nacional se pronuncie a favor de la ratificación de la aprobación de este proyecto.